Para evitar la parálisis y la distorsión de los mercados, así como afectaciones en el funcionamiento de la Comisión Federal de Competencia Económica, es necesario que el presidente realice el nombramiento de los puestos de los comisionados que están vacantes, según urgió la International Chamber of Commerce México, debido a que la actual comisionada presidente Alejandra Palacios terminará su gestión el 9 de septiembre. Ya el Pleno del Organismo Regulador operará con cuatro de siete consejeros y esto impide que México, por la COFESE, tome algunos de los temas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el Tratado Comercial con Canadá y con los Estados Unidos.